Estamos en la 11 edición de las escuelas de Puerto Hacen Público. Uno de los stands de la Escuela 6033 se ha dedicado a las mermeladas deliciosas. Es el segundo grado de turno mañana. Vamos a hablar con las señas. ¿Tu nombre? Valeria. Valeria y Eva. Eva, contame cómo se les ocurrió, qué están haciendo. Bueno, nosotros venimos con un proyecto de granja y de producción y elegimos todo lo que sea frutas para venir a la feria y mostrarles todo el proceso. Los chicos trabajaron, son tres secciones, A, B y C, que a la par, junto con las familias, se pusieron manos a la obra para que estemos hoy acá. A ver, ¿podemos contar? A ver, ¿quién me cuenta el proceso? A ver, ¿tu nombre? Candela. Y contame, ¿qué te tocó hacer? Eh, la mermelada de palabra. ¿Quién me cuenta? A ver, ¿tu nombre? Luz. Luz, contame. Pelamos, cortamos y la metimos al horno. Ah, pelamos las frutas y se llevamos al horno. ¿Tu nombre? Naye. ¿Y vos qué hiciste vos? Yo corté el zapallo y después, y cosas, ay, como era, me ayudé con la mandarina. Ah, muy bien. Uy, pero por acá, ¿de qué es esta mermelada? Eh, frutilla. De frutilla, claro. Acá Isa te puede contar, después de cortar, ¿qué hicimos? Figuiente y criollo. Tu nombre primero, mientras te acordás. Isabela. Isabel, contame, ¿qué hiciste? Isabela. 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 Nos pusimos en los recipientes, ¿con qué? Con... ¿Qué era lo que poníamos? Frutas. Frutas con azúcar, ¿te acordás? Sí. Eso. Es lo que tuvimos que hacer en el comedor, en las bollas grandotas. ¿Qué pasó? Cocinamos, envasamos, etiquetamos. Claro, todo eso hicieron. Tantas cosas, sé que viven un poquito frente a las cámaras los niños, pero bueno. Yo vos sabés que a mí me gusta mucho el zapallo. ¿Quién me prepara una de zapallo? ¿Me preparás una? ¿Con qué? ¿El zapallo? Vamos a probar. Ustedes saben que la prensa siempre anda en los stands donde hay sanguchitos y cosas ricas. Así que ahí nos vamos a... Bueno, y así es como cada escuela muestra algo de lo que preparan y preparan también cosas especiales para venir aquí. Vamos entonces ahora a dejar el video y a probar estas delicias. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por seguirnos.